Muy buenas tardes, de lunes, bienvenidos a América Noticias, les saludamos, Josie Galindo. Y Juan Manuel Cabo, muy buenas tardes, un hombre ha muerto tras ser atropellado en D.I.D. Mientras el conductor se dio a la fuga, el presunto responsable, varias personas presenciaron el lamentable suceso. Carla de Castro nos amplía desde el lugar. Gracias, así es, el incidente ocurrió justo en este lugar. Según testigos, el hombre utilizó el baño de la bomba de gasolina y cuando cruzaba la calle con la ayuda de su compañero, fue atropellado y declarado muerto en la escena. Las autoridades respondieron al llamado de emergencia cerca de la US 441 y Griffin Road antes de la medianoche del domingo. Según la versión de los testigos, dos hombres cruzaban la calle luego de salir de la estación de gasolina Shell cuando uno de ellos fue impactado por un vehículo rojo. Estaba frente a la estación y vi a un hombre caminando. Luego vi que cuando cruzaba la calle fue golpeado con fuerza, cayó al suelo y no se movió más. Con el fin de ofrecerle primeros auxilios, Robbie Evans relató que tocó el pulso de la víctima, pero ésta sucumbió ante las fuertes heridas causadas por el impacto. De igual forma, aseguró que el hombre era hispano y se encontraba en estado de ebriedad. Había sangre por todos lados, toqué su pulso y ya el sujeto había muerto. La calle fue cerrada por algunas horas a propósito de la investigación. Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido revelada, ni tampoco las características del vehículo involucrado. Si usted tiene alguna información sobre este suceso, llame a la línea de alto al crimen de la policía de Broward, 954-493-8477. Una recompensa de 3 mil dólares está disponible. Soy Carla de Castro para América Noticias.